Ya estamos en la tertulia que cada semana nos analiza cómo está la situación deportiva, cuál es el acontecimiento deportivo que resaltamos siempre durante estas últimas jornadas del plantío a los pajaritos, así nos gusta denominarlas para hacer ver un poco el recorrido que tiene territorial de lo que se ocupa este programa, que cuenta con Pedro Fernández que es el encargado de deportes en Tu Voz en Pinares, son.com ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes Y con Javier Llorente, ¿qué tal, Javier? Muy bien, buenas tardes A Javier, hay que hacerle una puntualización en la presentación Javier no está aquí como delegado del Burgos y no está como gran aficionado que es al deporte, al fútbol como exárbitro, que ha sido también y que te gusta Está claro que no puedo desligarme de ello pero sí que, bueno, pues justamente ser el delegado del Burgos no quiero en ningún momento que se malinterprete ninguna de mis opiniones o que sean palabras que se pongan en nombre del club, etc. Es a título personal y, bueno, me encanta estar aquí con vosotros, ya lo sabéis Y más cerca de los pajaritos que del plantío pues está Luis Martínez ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes A Luis le tenemos vía telefónica a veces, pues claro, la cercanía que tenemos en kilómetros no es tan cerca para poder decir, venga, me voy a estar tarde un ratillo Son 140 kilómetros los que nos separan entre las dos ciudades aunque somos dimítrofes y buena parte de nuestra cultura, tradición y trayectoria deportiva también la compartimos A Luis es muy difícil presentarle, etiquetarle, por decir así pero vamos a decir que es uno de los mejores entrenadores podemos decir, Pedro, ¿eh? Sí, Luis es un... sabe muchísimo de fútbol es un gran analista de fútbol, conoce a los jugadores porque es un estudiador del fútbol que digo, estudia a los jugadores ha sido junto a la Secretaría del Numancia Secretaría Técnica durante estos años de fútbol profesional e incluso ahora que está un poco más del ligado de ese puesto pues conoce jugadores, conoce la categoría, conoce todo es un experto total del fútbol y muy buen entrenador Bueno, Luis, o sea, no podemos decir nada malo entonces, ¿no, Luis? Bueno, Pedro es un amigo, como ha quedado claro Bueno, sí, realmente me he dedicado al fútbol pues de siempre siempre vinculado de una manera u otra bien de entrenador luego también en oficinas en fútbol base y en la última etapa pues en la Secretaría Técnica del primer equipo Bueno, pues tras esta presentación en la que coincidimos un poco todos vamos a entrar en materia que igual no coincidimos tanto, ¿no? Bueno, ¿cómo visteis ese partido, ese derbi entre el Burgos y el Numancia? Ahora que los dos juegan en la división B Yo creo que fue un partido igualado un partido igualado en el que hubo bastantes ocasiones no hubo hacer tocar al gol Yo creo que hubo, el partido inició mejor en Numancia tuvo dos ocasiones, tres ocasiones sobre todo una clara que pegó, un tiro de Gavarra que paró el portero con un larguero que pudo marcar y luego sí que es cierto que la segunda parte del primer tiempo el Burgos estuvo mejor salió más rápido a la contra y tuvieron alguna ocasión que tampoco materializaron La segunda parte salió mejor el Burgos hizo dos o tres salidas rápidas en velocidad pero sí que luego al final se hizo el Numancia pues bien por el cansancio físico bien por el juego se hizo un poco con el partido hasta la jugada del gol esa jugada la verdad que fue un control orientado de una generación muy bonita y que ha decidido el partido Javi, fue el resultado justo ganó el mejor Bueno, si me lo preguntas como delegado te voy a decir que sí o sea, fue uno de los primeros momentos en los cuales he disfrutado muchísimo un desborde de la harina tremendo pero bueno, respecto a lo que es el partido bueno, es un partido que a priori va a ser uno de los mejores hoy va a ser uno de los mejores del grupo es el típico partido que a todos los jugadores del Burgos bueno, del Burgos y del Numancia te gusta jugar es mucho más agradable jugar en el plantillo jugar en los pajaritos que jugar en otro campo quizás menos atractivo e incluso los que son los propios jugadores es un partido que a priori los jugadores están tensos están con un poco más de adrenalina con un poco más de inquietud y luego cuando ya entramos en el tema del partido pues bueno, analizándolo el resultado empate a cero yo creo que el Burgos hizo un muy buen partido en la primera parte que se mereció mucho se mereció mucho más en la primera parte no consiguiendo ningún tal porque el gol se está poniendo muy caro en esta categoría no se consigue ningún no se consigue nosotros ahora mismo llevamos creo que siete goles y están repartidos uno cada jugador uno cada jugador exactamente con eso te quiero decir que el gol está costando eso sí el día que se rompa pues ese día me supongo yo que subirá bastante más la media hubo tramos quizás un poco alocado el juego por ambos equipos la primera parte se la daría al Burgos y excepto en el último tramo el último tramo que el Numancia apretó y quizás también tenía un poco lo que era control de balón control de balón pero no hacía no hacía opciones claras aunque luego si lo analizas si analizas creo que se tiró tan solo lo que es entre los tres palos una vez por ambos equipos o sea que al final bueno pues en el ataque es muy quizás muy precipitados con poca precisión pero bueno la primera parte ya te digo fue alternativa y la segunda pues más de lo mismo y ahí sí que te doy que creo que el Numancia hizo un poquito mejor juego no se te voy a decir que el cansancio físico pero el enorme derroche físico que hace el Burgos es tremendo y quizás pasó un poquito de factura la segunda la segunda parte pero bueno luego con los cambios creo que fueron muy acertados por el Burgos que bueno que se fueron tan acertados que incluso la salida de Javi de Javi Gómez pues es la que la que genera a pase de Unai un pase vamos de primera división exacto de más de veintipico metros que se la deja al pie hace un control maravilloso hacia el interior en carrera y bueno además es un jugador rapidísimo un jugador súper veloz que en cuanto le das un metro ya no le coges y definió de cine estuvo muy acertado también Barbero el portero del Burgos salga haciendo una salvada un tiro muy extraño que entra para atrás y la saca bueno yo creo que hubo mucha fortuna por parte del Burgos que se vio que se vio premiada por su buen trabajo ¿no? Luis como lo viste tú también coincides un poco con las opiniones que se están metiendo aquí Sí en líneas generales coincido a ver yo creo que inicialmente pues ambos equipos se iban a respetar mucho y la propuesta iba a ser un partido táctico en el que ambos están jugando pues con un predominio de las fases defensivas en intentar no encajar gol coincido con el análisis de hecho de que en este grupo bueno en general pero en este grupo en particular pues se están haciendo pocos goles de hecho hay 72 goles en 34 partidos una media de dos goles por partido lo que quiere decir que cuesta hacer gol y yo creo que lo tenían ambos equipos muy claro el intentar no conceder ocasiones porque iban a penalizar y en el único error un poco que se puede considerar a lo mejor como tal que no cubrió la espalda Lillo pues se decantó el partido hubo fases del mismo de control y dominio alterno pero también coincido creo que fue mejor el Burgos en la primera parte y en la segunda quizá de un pasito atrás en la fase final del mismo quizá por como han dicho que también cansancio físico o porque también el maté a se estir un poquito más pero realmente en líneas generales yo creo que se activó más a lo que propuso y quiso el Burgos yo estoy de acuerdo de acuerdo porque yo creo que el Burgos tuvo las las cosas más claras porque salió se le veía más en cogí cuando recuperaba la lona salida rápida salida es por banda rápida intentar acabar rápido para que el contrario para que el numance no se colocara defensivamente yo creo que lo tuvo claro y los cambios fueron acertados en un principio parecía que como que había bajado al Burgos por los cambios pero luego se cambió hombre por hombre en la parte de arriba y la verdad que fue acertado porque bueno ahí vino el gol yo también creo que el gol y yo aquí voy a ser el malo de la película yo creo que para mí es un fallo defensivo bastante grave del numancia primero cuando estás jugando una defensa adelantada el central no te puede hacer el pase que te hizo de 20 metros con una comodidad tan fácil tan fácil ese pase hay que incomodar ese tipo de pases cuando estás presionado de arriba y segundo la espalda que le cogen a Lillo les cogen mal perfilado le cogen mal situado que luego no puede reaccionar ni hacer falta porque no tiene tiempo aparte de que Javier es súper rápido yo creo que es un poco un acierto grandísimo porque yo creo que la jugada como el control orientado ya es difícil lo hizo perfecto la finalidad no es perfecta pero yo también achacó bastante culpa a un fallo fallo defensivo de concentración o no quiera llamarle el numancia bueno un poco quizás de confianza estás marcando un jugador que concretamente lo que tienes que vigilar es más la rapidez que la estatura y quizás sí que te confías y sí que bueno pues consideras que ese balón vas a llegar y el pase es bestial es que si la jugada como la define es muy buena el pase es alucinante no sé hasta qué punto te puedo dar la razón en el sentido de que se le debiera haber presionado más porque claro estamos ya en el minuto 89 ha habido un desgaste físico por parte de los jugadores tremendo en algunos momentos era un auténtico correcalles el balón transitaba de un área al otro a una velocidad tremenda y bueno y lo que era observar a muchos de los jugadores los laterales era bestial como subían ambos de ambos equipos tanto Álvaro Rubén como los extremos del Numancia la banda izquierda del Numancia hizo un desgaste tremendo y bueno y ya directamente también intentar presionar a los dos centrales en el minuto 89 para no dejarles pasar pues yo bueno si los jugadores ahora son tremendamente físicos pero bueno yo creo que viene una jugada de pérdida y viene una jugada de pérdida que hace una sesión atrás y cuando bueno tras pérdida yo normalmente si no recuerdo mal era Michel y Michel se la da una recuperación en banda que se la hace de atrás se la hace de atrás pero ya era fácil circular meter ahí más puntas rápidas pero si es una jugada que estás cerca pero bueno es cierto que el minuto que era Numancia pensaba que iba a ganar por eso estaba rezando tanto pensaba que iba a pillarlo ¿no Luis? por apuntar algo yo creo que a ver más que a ver es un muy buen pase pero yo sigo en ese sidero que puede ser en cierta manera más despiste o como dices para un poco de concentración del hillo porque cuando hay un pase de 30 o 40 metros algo mal lo has hecho si te ganan la espalda entonces yo de todas formas en la jugada me quedo con el control y finalización de Javi Gómez que aquí yo estoy colaborando acá en el radio y cuando salió dije que iba a tener pocos minutos para aportar y me equivoqué además para demostrar un poco las capacidades que tiene siendo un jugador habilidoso pues lo demostró en una jugada clave pues calidad técnica y sobre todo en eso en un excelente control y una gran finalización y más si cabe en el minuto que estábamos en el 90 y que decidió el partido yo me quedo con eso yo sí que como te digo a mí el control me encantó porque muchas veces esos controles que intentas un montón de veces intentas se te escapan se te van ese control mismo si en vez de ser justo hacia adentro hacia el área como lo cogió se le va un poco hacia un costado y tal siempre hay opción de llegar de esta manera no le dio opción aparte de que ya te digo yo creo que elillo estaba mal perfilado si llega a estar bien perfilado pues yo creo que le podría haber agarrado a haberse jugado a la tarjeta roja o lo que fuera pero que el resultado no había ido a más pero bueno yo creo que hay que valorar más el acierto del Burgos que el fallo yo creo que eso es como dices tú el pase del Gazzabal es medido al sitio y la finalización es estupenda aparte de ser medido un Gazzabal no engaña o sea ese tipo de pases son conocidos o sea que también la línea defensiva cuando estudias al rival creo que una de las cosas que tenía que tener en mente es que tanto Gazzabal como Unai en este partido no lo hicieron mucho pero en otro sí tienen capacidad para realizar pases largos en condiciones entonces hay que estar en preaviso y más en el minuto en el que estaba en el minuto 90 ¿el Numancia tiene que hacer algún apunte de cara a partidos que puede dominar en parte pues que no se les escape en los puntos hay que hacer correcciones yo mi opinión es que yo le oí el otro día al entrenador y ahí no va a entrar ahora lo que sí que le oí es que el Numancia ha perdido tres veces en los últimos minutos mala suerte o lo que sea tal si ha perdido tres partidos en los últimos minutos algo no se está haciendo bien yo siempre tengo Luis también lo tendrá dicho que es lo que no has ganado 85 no lo pierdas en 5 entonces si si que tienes que el Numancia que está claro como dice como dice Javi que podía ver se podía ver que el partido lo podía ganar podía marcar lo que quieras pero no puedes descuidar atrás o sea empieza por ahí o sea la portería cero te da puntos y si descuidas a partir de ahí pues y yo creo que hay que mirarlo hay que mirar los partidos hay que cerrarlos el otro día igual con el Valladolid hay que cerrar el partido o sea no se puede no se puede tener el partido ganado el Valladolid no haber llegado a portería casi toda la segunda parte y de repente te hacen 3 saques de esquina y una salida de un saque de esquina te meten el empate a 2 y luego pues luego ya los cambios dentro del partido los cambios pues pueden ser cada entrenador tiene su pero es un partido en el que yo pienso que en un partido en el que está más el Umantial ya está en un tramo que está más en la campo del Burgos y hay más gente acumulada del Burgos atrás pues gente habilidosa como como Moja por ejemplo igual podía haber hecho más trabajo que Tamayo o que pero bueno eso es una apreciación mía no es una no es cosa de y el Burgos yo para mí el Burgos tenía clarísimo tenía muy claro cómo tenía que jugar el partido y le salió bien porque cambió hombre por hombre cambió puso gente de refresco arriba y salió la jugada que tenía que salir Luis se lo tiene que hacer mirar el Numancia estas cosas porque no se repitan yo a ver no estoy tan de acuerdo en este caso con Pedro en el sentido de que yo yo sí creo que a ver no sé cómo explicarme a ver los goles en los minutos finales a veces han podido ser accidentes yo no considero que por ejemplo el partido del Valladolid o Burgos no quieran acerrar el partido o que a ver son cosas puntuales y yo lo considero más accidente yo me quedo más con que lo que tienen que reflexionar y mejorar a mi entender y desde fuera es pues las variaciones tácticas o intentar cambiar las dinámicas de partidos o sea en el partido de Burgos por ejemplo el primer tiempo pues claramente superior el Burgos y para mí hubo cosas que muy mejorables como tapar el daño que estaba haciendo continuamente Saúl a la banda izquierda del Burgos percutió muchísimo y nosotros ahí tenemos a menudo que es un jugador que lo tienes que liberar más de defensa para que te produzca un ataque entonces ese tipo de detalles son cosas que sí se puede hacer y son mano del entrenador y esas variaciones tácticas son las que a lo mejor si hecho menos durante el partido el que en un momento puntual te puedas encajar un gol y que sea en el minuto 90 pues hombre también puede ser de estudio sobre todo cómo se generan y porque son errores quizá de concentración pues no creo que sea que no quisieran cerrar el partido lo normal hubiera sido empatar en Burgos y ganar en Valladolid que no haber encajado esos goles pero bueno si no hubiera errores también para ellos de concentración de los jugadores pues no habría goles muchas veces el Burgos sale reforzado y aquí se le han subido los ánimos se le ha creído más y mejor bueno date cuenta que concretamente lo que es el Burgo de fútbol desde hace me parece que cuatro años con Pachi con Pachi Salinas creo que era y creo que se mantuvo solamente dos jornadas en primera posición es un club que es al principio de temporada se apuesta mucho por él pero luego la verdad es que los resultados nunca han acompañado y han sido temporada tras temporada un gran sufrimiento entonces ahora verte el primero sí que es cierto que bueno que tampoco hay que dar mayor importancia a estas en primero como puedes y además sobre todo mira el otro día uno de los temas que comentábamos es que fíjate que también podías estar en descenso como en Numancia a cuatro puntos de la cabeza o sea es que esto está apretadísimo si esto que está pasando nos lo cuentan en septiembre cuando hicimos la pretemporada no nos lo creíamos o sea no nos creíamos que bueno que con este grupo equipos como puede ser la cultural en Numancia el Burgos etcétera iban a estar todo el grupo tan apretado es que el otro día ganó el Covadonga ganó el Covadonga y va a ganar muchas más veces su campo es un campo complicadísimo complicadísimo acuérdate como se le criticó al Burgos el día del Angreo que perdió en casa y a partir de entonces se ha sacado todos los resultados sí pero es que hay que perder es que es que ahora mismo el fútbol ha cambiado o sea el fútbol como la sociedad como la vida ha cambiado los jugadores han cambiado físicamente cualquier equipo hasta equipos de barrio el físico de los jugadores está muy cuidado las tácticas están muy cuidado el orden está muy cuidado y que al final con tres detalles esto está todo inventado o sea no Guardiola llegó uno se puso a jugar de una forma tuvo los jugadores y salió una forma de juego pero la gran mayoría de las formas de juego es muy sencilla y bueno y es un grupo que me está sorprendiendo te voy a decir hasta gratamente y porque bueno aunque sufro muchísimo pero cualquier equipo te puede ganar cualquier equipo te puede ganar entonces es lo mismo que estamos ahora primeros y es un subidón tremendo no hay que volverse locos porque seguro que no sé cuánto tiempo se va a mantener ojalá sea hasta el final pero bueno que mañana jugamos con el domingo jugamos con el segundo que es el lealtad o sea el lealtad después de ocho jornadas ¿eh? ¿cuál era la clasificación que todo el mundo decía? pues Numancia Burgos Leonesa Burgos Leonesa Numancia y fíjate o sea que bueno pues tranquilidad Luis nos esperan muchas sorpresas en estas próximas jornadas ¿crees? bueno sorpresas yo creo que no tiene que haber pero yo espero quiero creer que la dinámica de la propia competición se impondrá un poco la lógica y que Leonesa Burgos y Numancia pues estén ahí y que sean los tres primeros es lógico que ahora reciban ciertas críticas como está pasando en Numancia pues porque las expectativas generadas son altas por el presupuesto que manejan y el nivel de los jugadores pero coincido con que el grupo es competitivo y en ninguno se gana fácil y en este pues yo creo que hay menos fútbol combinativo menos creatividad pero lo que sí lo que no falta en cualquier campo es la intensidad y que los jugadores dan el 100% de hecho pues el Burgos va a ir a Lealtad que para mí sí es el equipo que más me ha sorprendido y que lo considero el más competitivo y más conjunto de los 10 que hay actualmente entonces también hay otro aspecto que son los campos que ir a jugar a Asturias en estas fechas que después encontrar campos como he visto en el partido de Marino Lealtad por ejemplo pues prácticamente en Zarcao el otro día el derbi Oviedo Sporting pues también en Zarcao ahí sí que igualan las fuerzas y sí puede haber sorpresas pero yo quiero creer o deseo que pues eso lo de Burgos Leonesa y Numancia son los tres equipos castellanos pues al final en lo más alto de la tabla yo sí por ejemplo como está diciendo Luis a mí lealtad me sorprendió muchísimo en Soria o sea sí que marcó Numancia marcó una jugada de balón que marcó a Silbenito pero al final del partido Numancia tuvo que aprieta achicar balones y se jugó a estos jugadores que digamos que la mitad trabajan la mitad juegan y tal no van a tener el fútbol que tiene una leonesa o que propone por ejemplo la leonesa en cuanto con balón a lo mejor te parecen más débiles de cara al espectador pues no es tan agradable pero lo que es a nivel táctico de los movimientos y de ver cómo son solidarios y cómo se esfuerzan en cada balón pues es de premiar y bueno de hecho le está premiando con puntos sus actuaciones la verdad yo creo que los filiales han quitado puntos que yo creo que la segunda vuelta no van a quitar tanto un poco la sorpresa y un poco yo que sé que no han subido jugadores y quizás a las primeras pantillas yo creo que no van a quitar tantos puntos la segunda vuelta como la primera y esos puntos por ejemplo se ha dejado Numancia o se ha dejado a Leones se ha dejado esos al final ahora se notan Sporting solo nos lo ha quitado a nosotros por desgracia porque se lo ha ganado uno y se lo ha ganado al Numancia pero bueno es que ya sabéis cómo se comportan los filiales o sea un día se salen otro día tal unas veces porque te llevan jugadores otras veces porque no tienen el día los críos y ya está sí que es cierto que esos dos equipos pues bueno es una pena que a Numancia le hayan quitado un punto pero sí que es cierto que a priori son los equipos que no puedes fallar pero vuelvo a repetir de lealtad que comparto con vosotros yo lo he visto en un par de ocasiones me parece un equipo ordenado físicamente me parece bestial o sea tiene tres jugadores que son son unos auténticos monstruos y que no paran de correr de presionar de saltar y bueno y hay que tener un hecho en lealtad en Villaviciosa no se le ha metido ni un solo gol en casa y llevamos ocho jornadas y luego claro lo que es la estructura de la competición pues es muy rápida o sea nos queda ya el Lealtad y el Oviedo y acabamos la primera vuelta es que en un suspiro te despistas y esto ya no llegas luego tienes equipos como el Langreo que es un poco yo creo que es un equipo desordenado es un equipo un poco que va anárquico pero tiene resultados que va un poco a ganar a hacer tal y le está saliendo o sea de momento le está saliendo pero yo también creo que no es que al final por ejemplo igual que estamos dando el Lealtad que tiene un sentido táctico físico y demás bastante ordenado pues será más peligroso que el Langreo eso es mi opinión porque al final yo creo que la lógica y el fútbol se va a anteponer al desorden y a la anarquía que estamos hablando yo creo que a ver los equipos al final lo que he dicho quiero creer que cada uno se va a poner donde pues un poco por el nivel de plantillas están es verdad que ahora podemos considerar sorpresa pero también es cierto que en la segunda vuelta pues va a haber mayor conocimiento de todos los equipos más estudio de los mismos y que yo creo que eso que el nivel de jugador se debe imponer a ver aquí los filiales en cuanto has dicho pues yo creo que depende del día que tengan pero yo hay más que juzgar a los filiales juzgo más al propio equipo por ejemplo creo que el Numancia en Sporting no trato el partido de salir con esa intensidad que requería porque a ver el que juegue contra un Numancia Leonesa o Burgos pero especialmente con Numancia porque acaba de bajar de segunda pues es el partido de la competición pues para para el rival porque es así casi todos están dando un plus contra el Numancia yo intento ver más partidos pero especialmente yo más el nuestro del Numancia y si considero que están dando bastante más pero el problema somos nosotros o sea tú tienes que afrontar un partido con un filial sabiendo que pueden tener calidad que tienen detalles pero sobre todo que tienes que igualarles en intensidad y que te tienes que poner mono de trabajo por ejemplo al Sporting B no le tratamos así o por lo menos yo eso lo considero y nos sorprendió y de hecho luego ves que es el único partido que ha ganado Valladolid pues bueno estuvo un partido que lo hicimos bien y la desgracia final y en Oviedo pues bueno no lo pudimos ver pero todos estos equipos filiales se han renovado mucho y también están creándose ellos mismos como tipo igual pues que en Numancia y Burgos que están yendo o tienen que ir de menos a más el Valladolid no es el típico filial en los historias si compartís conmigo el Valladolid es un caso más atípico hay jugadores de una calidad ya bastante importante y que no tienen mucho y más edad exactamente más edad y que no es el típico filial y bueno pues el Valladolid ese sí que estoy convencido que va a dar grandes sorpresas yo el Valladolid a mí particularmente los partidos que he visto creo que tiene y así lo manifeste que tiene más ha conseguido más resultados que a juegos así su propuesta es verdad que es la la más creativa de los tres entre Oviedo Sporting y Valladolid me quedo con él además los fichajes que han hecho son todos jugadores también de filiales de otros equipos o canteras importantes pero yo creo que le falta algo todavía no le veo ese pozo como para poder competir con los tres lo que pasa que claro es una liga de 18 partidos o sea muy corta entonces están ahí metidos y bueno pueden llegar pero no le veo tan fino también es verdad que si analizas las plantillas de los tres equipos filiales hay muchos jugadores nuevos o sea han hecho ellos han conseguido lo que pretenden que es subir muchos jugadores a primer equipo es espectacular lo que ha hecho el Sporting por ejemplo bueno los tres equipos Oviedo y Valladolid muchos jugadores han llegado a primer equipo o están pedidos en segunda es su objetivo principal decía que un Valladolid que viaja a Oviedo en este fin de semana en lo que es la jornada viguera y el Sporting de Gijón B recibe al Marino de Luanco y esa cultural leonesa de la que hablábamos que tiene muchas posibilidades recibirá el Covadonga junto con el partido del Numancia Langreo y de Altaz Burgos son los partidos a los que nos tenemos que fijar un poco la jornada la mayoría de la jornada es el sábado excepto el Burgos que juega el domingo y bueno en principio leonesa en teoría debería ganar su partido el Numancia lo tiene más complicado pero yo creo que es fundamental que gane su partido y bueno el enfrentamiento pues el Sporting contra contra el Marino y los dos filiales pues bueno son partidos que pueden salir por cualquier lado yo creo que sí creo que cultural y Numancia tienen que ganar en casa y el Burgos un resultado no negativo sería muy positivo para refrendar un poco la victoria del otro día hasta aquí lo que es dar de sí esta tertulia en la que hoy hemos copado casi todo con el fútbol pero bueno la ocasión la merecía del vídeo en el que hablamos y seguimos hablando de más temas del deporte unidos aquí a lo que es pues la actualidad el día a día que tenemos en tuvozempinares.com gracias Luis por estar con nosotros que todo vaya bien un saludo con esa suerte también a los rojillos en esta temporada gracias Javi un placer como siempre tenerte aquí y escuchar tus comentarios no te nos vayas muy lejos que te volveremos a pillar y hay copa del rey el próximo miércoles vamos con el Andorra es una pena que no que sigamos sin poder tener público y bueno yo sí que apelo desde este medio pues para apelarlo de todo lo de siempre independientemente de la situación que sé que es complicada pero creo que con cabeza y con orden se pueden hacer las cosas se puede disfrutar y creo que a los campos de fútbol se puede ir con la protección guardando la distancia de seguridad y disfrutando sin hacer nada más disfrutando porque al final yo creo que es lo que nos están robando lo mismo que se pueda practicar deporte por parte de los niños hay que dar apuntado esperemos que esto dure poco tiempo bueno la vacuna ya está aquí de la normalidad esperemos que la junta resuelva bueno Pedro seguimos escuchando y leyendo también en tuvozempinares.com del plantillo a los pajaritos nuestra tertulia deportiva de carácter semanal la nieve asibir las las en de Gracias por ver el video.